Hola youtubers y trucos mil y bueno hoy hice un nuevo test de velocidad bastante interesante entre el avión Luxor y el avión Luxor Deluxe. Ya sabéis que el Luxor Deluxe vale 10 millones de dólares y el avión Luxor vale 1.600.000 por lo cual es mucho más rentable. La única diferencia es el color ya que este tiene un color negro y el deluxe tiene un color dorado y el Luxor Deluxe tiene un interior con el cual podemos interactuar y podremos beber champán y fumar. Entonces dejaré un vídeo de estos aquí en una anotación para que podáis verlos si no lo habéis visto ¿vale? Fijaros muy bien que están en el mismo lugar y la única diferencia más que le quedan a estos dos aviones es que el avión Luxor Deluxe tiene 8 plazas y el Luxor normal tiene 10 plazas. Entonces vamos a ver cuál es más rápido a la hora de despegar y cuál es más rápido a la hora de volar. Y este va a ser el primer test en el cual veremos qué avión es más rápido y qué avión despega antes ¿vale? Vamos a hacerlo con el Luxor y con el Luxor Deluxe. Simplemente vas a pulsar el botón de acelerar y el botón hacia abajo del joystick para poder despegar. Vamos a salir a la misma vez como podéis ver y podéis ver que el Luxor Deluxe es un pelín más rápido ¿vale? Van casi a la par y despega un poco antes. No se puede ver que está un poco más inclinado hacia arriba que el Luxor normal y hemos salido a la misma vez desde el mismo punto pulsando el joystick hacia abajo y pulsando el botón de acelerar. Entonces vamos a ir con el siguiente test que sería el test de velocidad en lo que sería el aire. Entonces como podéis ver he creado una carrera para poder ver qué avión es más rápido. Os voy a explicar cómo funciona esto. Simplemente en cuando empiece esta carrera que va a ser en línea recta el avión empieza siempre mirando hacia abajo por lo cual simplemente voy a dejar pulsado el botón de acelerar y el joystick hacia arriba. Es hora que el avión se va a estrellar al momento de empezar. Justamente en cuanto reaparezca dejaré pulsado el botón de acelerar. De esta forma iremos con un poco más de impulso y iremos completamente recto. Y quiero deciros que ahora estoy utilizando el avión Luxor que vale 1.600.000 y es el de color negro. Y luego vamos a utilizar lo que sería el Luxor Deluxe y os vais a quedar flipando con los resultados. Y como podéis ver tenemos muy cerca la meta, pasamos esta meta y nos darán los resultados del avión Luxor normal. Que son 26,461 milésimas. ¿Vale? 26 segundos y 461 milésimas. Ahora simplemente lo haremos con el Luxor Deluxe. Y aprovecho ahora que no estoy haciendo nada en el vídeo. Simplemente estoy haciendo el mismo proceso de antes. Empezar pulsando el botón de acelerar y el joystick hacia arriba para que se estrelle contra el suelo. Y os digo que este fin de semana ya tenemos disponible lo que sería el evento. Conseguiremos el doble de RP en todas las carreras como ya anuncié en un vídeo. También tendremos doble de dinero para las partidas del modo adversario tendremos camisetas exclusivas que van a salir en cajas especiales y tendremos un 25% de descuento en apartamentos y garajes de lujo. Entonces podéis ver que ya cruzo la meta y los resultados son exactamente los mismos. Quiero decir que al final de esta carrera el avión se ha empezado a tambalear un poquito, el mando me ha virado dos veces, pero podéis ver que el resultado es el mismo. Pero ahora veremos una cosa bastante interesante ya que el Luxor Deluxe es realmente mejor que el Luxor normal, pero no por mucho, ¿vale? Estamos viendo la estadística del Luxor normal y la compararemos con el Luxor Deluxe. Fijaros muy bien que el Luxor Deluxe tiene más aceleración y tiene más frenada, ¿vale? Es una cosa que no notamos al hacer una carrera aérea, pero por ejemplo en el primer test hemos visto que el Luxor iba un poquito más rápido a la hora de acelerar y ha desplegado un poquito antes. Y como podéis ver estas son las dos únicas diferencias de rendimiento que tiene el avión Luxor con el avión Luxor Deluxe. Entonces espero que os haya gustado este vídeo que me ha llevado bastante trabajo de hacer y si podemos llegar a 1000 likes sería perfecto. Así que bueno, adiótube, like, comentar y suscribiros.